No sé, tenemos que ver en la parte de tensión, lo que nos faltaba ver era el bloque de cortante. Para ello, vamos a ver un examen pasado, esto es del anterior semestre, la segunda instancia. Ya, como ustedes pueden ver, el primer ejercicio es maderas, es un entablonado. Bueno, tampoco es difícil, es bastante sencillo. El segundo ejercicio es un elemento sometido a compresión axial y el tercero es tensión. Si tienen dudas o tienen preguntas, no se preocupen si me interrumpen, ¿ya? Bueno, el ejercicio dice, diseñar el tirante de la figura compuesto por dos angulares simples que trabajan de manera independiente, utilizando acero a 36. La viga tiene sección cajón de geometría 300 milímetros por 300 milímetros y soporta una carga distribuida muerta de 40 kilómetros por metro y una carga viva de 60 kilómetros por metro. Las dimensiones de la geometría son mostradas en milímetros. Considerar que cada angular en su conexión tiene una línea paralela a la carga con dos pernos de 3 cuartos de pulgar. Entonces, hasta ahí, nosotros, de la manera que vamos a interpretar este ejercicio, de la manera en cómo se debe interpretar, voy a abrir el find, no, es que no tengo notes tampoco. Entonces, este es el ejercicio, ¿ya? Obviamente, yo ya lo he resuelto. Tiene una planilla MADCAD. Y vamos a ir interpretando también todo el procedimiento. Pero antes de mostrarles la solución, vamos a... A ver dónde está. Vamos a sacarle una captura a esto y vamos a interpretar. Y entonces, cuando nos habla de diseñar el tirante, dice que hay que resolver esta parte de aquí. Bueno, hay que diseñar este elemento estructural que tenemos aquí. Porque respecto a las cargas gravitacionales que tenemos, el único elemento sometido a tensión es este que ha marcado, ¿verdad? Entonces, tirante normalmente hace referencia a un elemento estructural y hacen... Bueno, normalmente hacen hacer cables que se someten a esfuerzos de tensión, ¿ya? Dice, por dos angulares. Entonces, el ejercicio ya muestra el esquema, cómo está conectado esto. ¿Ya? Aquí, si agrandamos un poco la imagen. Aquí a la de izquierdo tiene su configuración estructural. Bueno, vamos a verlo. Entonces, aquí tiene. Los dos angulares, dice que están conectados por medio de unas placas a la viga cajón. Dice, la viga tiene sección cajón. Entonces, aquí tenemos la viga y la conexión justo aquí en el nodo. Es este de aquí. Y obviamente aquí el enje, se olvidó dibujar sus alas. Verón por el dibujo. Este es el perfil angular. Y las conexiones, dice que cada angular tiene al menos dos pernos en la línea paralela a la carga. Al decir eso, hace referencia a que en esta vista transversal tenemos dos pernos y todas. Tanto en el perfil del lado izquierdo como en el perfil del lado derecho. ¿Ya? Entonces, esta sería la configuración. Aquí en el MacCat, yo hice un pequeño esquema de esta manera. Seguimos con el ejercicio. Dice, la viga soporta una carga muerta y una carga viva de 60 y una muerta de 40. Pero esta no hace mención al peso propio de la viga. Entonces, vamos a partir esto a la mitad. Y aquí tenemos una carga viva y una carga muerta. ¿Verdad? Aparte de esto, habría que aumentarle otra carga muerta. No estructural. Bueno, sí es estructural, perdón. ¿Qué llegaría a ser el peso propio de la misma viga? ¿Y cómo vamos a hallar el peso propio de la viga? Respecto a la longitud que tenemos. Para que tenga consistencia de unidades, en otras palabras, tendríamos que tener una carga de peso propio. Como si fuese una carga distribuida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta carga de peso propio? No sé si alguien me puede responder. Voy a necesitar igual, chicos, que estén un poco más participativos en las clases para que sepan que están aprendiendo bien o por lo menos están ubicando. Entonces, ¿cómo puedo saber el peso propio de esta vía cajón? De las tablas, ¿verdad? Sí. Tienes razón, ¿no? Para una viga cajón, las tablas nos va a dar el peso propio por pie lineal, ¿verdad? En libre. Pero para este caso, fíjense, hay que interpretar bien esto. Dice que la viga tiene una sección cajón. Oye, tiene una sección hueca de 300 por 300 milímetros. Esta sección, o esta escuadrilla, tenemos en nuestra tabla de perfiles. Tendríamos que buscar, ¿verdad? Pues tendríamos que buscar un HSS en la parte de las unidades del sistema internacional, que es libre. Entonces, aquí tienes que buscar un HSS 200 por 200, o 300, dice, ¿no? 300. Aquí. Por aquí tendría que estar. 300 por 300, ¿no? No hay. O sea, si ustedes verifican, no existe una viga cajón, HSS en este caso, que sería la referencia con las mismas unidades. Ah, ¿dónde estamos? Entonces, para este caso no nos serviría utilizar una tabla. Pero nosotros tenemos las dimensiones de nuestra viga. ¿Verdad? Solo nos está pidiendo diseñar el girante, no nos está pidiendo diseñar la viga. Tenemos las dimensiones de la viga cajón, que sería de esta manera. 300 por 300 milímetros, ¿verdad? Y obviamente el espesor, como no nos da de datos, podemos asumir un valor que esté dentro del rango, ¿no? Podemos asumir un medio. 3 octavos, 3 octavos o 5 octavos, que son los espesores más comunes que tenemos. Para hallar el peso propio, lo único que hay que hacer es la carga por peso propio, que se vuelve una carga lineal, es multiplicar el peso específico del acero por el área. El área, ¿tenemos o no tenemos? Obviamente tenemos por las dimensiones que nos presenta el ejercicio. Y el peso específico, ¿tenemos o no tenemos? Obviamente en el ejercicio no nos da, pero este es un dato que todos debemos conocer, que son 7,850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y si queremos manejar el sistema inglés, para ser un poco más precisos, es 490 libras de fuerza por pie al cubo. ¿Ya? Entonces solo sería eso. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Está entendido de cómo se saca el peso propio? Normalmente el ingeniero obvia esos datos, pero no significa que no tienen que tomar en cuenta. Más que todo, esto van a ver en vigas, lo del peso propio. No se considera, bueno el ingeniero no pone en el enunciado, perdón, pero tiene que considerar. ¿Ya? Nadie tiene dudas, ¿verdad? Si nadie tiene dudas, pues seguimos. Entonces ya tenemos las cargas que van a estar sobre nuestra vida. Lo de la configuración de conexión, ¿no? Lo que habíamos mencionado, eso de aquí. Aquí tienen que tomar algo en cuenta y tienen que leer. Es más que todo, lectura de comprensión. Dice diseñar tirantes de la figura compuesto por dos angulares simples. Aquí ya hay una condición. Y también dice que trabajan de manera independiente. Entonces, ustedes cuando leen dos angulares, yo pienso que una mayoría lee eso y automáticamente asume un perfil doble angular como este. Aquí, como esto, ¿verdad? Leen dos angulares, pero sin embargo, no son dos angulares. Dice angulares simples, ¿verdad? Y la otra condición que nos da a entender que esto es un angular simple, ya sea de alas iguales, es que dice que trabajan de manera independiente. Entonces, hay que tener mucha lectura de comprensión al resolver el ejercicio. No solo es agarrar y resolver de manera mecánica. La parte mecánica viene después del análisis. Pues van a tomar más tiempo entendiendo el ejercicio que resolviendo, ya. Como dice que trabajan de manera independiente, solo hay que hacer el análisis de un perfil angular, ya. Resolvemos el ejercicio. Para ello, el ejercicio nos da las condiciones de las propiedades físicas del material, que es una 0 a 36, de 36 cae 6, ¿verdad? Ustedes saben ya qué significa una 36. Y si no, se van a la tabla. Vamos a la tabla 2.4 del manual. Y una 0 a 36, en sus designaciones de propiedad. Aquí tenemos. Ven que es un perfil comercial. El A36 para un angular. El FI es 36 y el FU es 58. Ustedes saben, ¿no? Que tienen dos valores. Entonces, el que va a fallar más antes, el que más rápido llega al esfuerzo de rotura, o el esfuerzo último, es el 58. Entonces, para no generar susceptibilidad de trabajar con 80, para trabajar con 58, siempre trabajen con el menor. En este caso, si es que les da un acero a 529, para los 50, 55, igual. Para el esfuerzo último, trabajen con sus valores menores. ¿Ya? Entonces, no dice que tenemos un esfuerzo último de 58, pero al saber que es un A0 a 36, ya tenemos que saber de memoria que su esfuerzo último es de 58, 36. Luego, tenemos las cargas, tanto muertas como vivas, y la longitud de la viga. Ojo que aquí estos valores, estas unidades, están en el sistema internacional también. No le vayan a preguntar, al ingeniero, igual, ingenio, hay las unidades de la longitud. Obvio que si las dimensiones de la viga están en milímetros, eso también tiene que estar en milímetros. Y tenemos el número de filas de fernos. Obvio, yo lo he definido con N sub B, con 1, por cuestión de nomenclatura, no, no. Y el diámetro del ferno. Aquí he puesto un, un... como una pequeña observación, ¿no? N sub B es igual a 1, porque en la vía transversal solo trabaja en perro. Y hacemos las combinaciones correspondientes. Obvio, aquí, no he considerado el peso propio de la viga. Perdón, no he considerado el peso propio de la viga porque no tenemos el espesor, ¿no? Pero en caso de que nos dé el espesor y las dimensiones de la sección transversal de un elemento horizontal que trabaja a fricción, tenemos que considerar el peso propio. Para este caso, no lo hemos considerado, pero sí, si quieren, podemos considerar el ahora. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Dónde lo pondríamos? Y aquí tendríamos el grama del... La gama del acero es igual a 490 libras-fuerzas sobre y al cubo. La gama del acero. Luego tenemos las dimensiones de la vía al cajón. Y vamos a ponerle un espesor de 3 octavos de pulgada para que no sea tan pesado. Entonces ya con esto nosotros podemos calcular el peso propio. Aquí vamos a tener una carga por peso propio. Esto va a ser igual a la gama del acero, el peso específico, por el área. El área de esto va a ser D al cuadrado menos el ancho del perfil cajón. Esto es D y lo de adentro va a ser D menos dos veces el espesor. D menos dos veces el espesor de la viga y esto hay que elevar al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener en kilomitón y doble metro. Y este es el peso propio que tiene la viga. Asumiendo las unidades del espesor. Ya, entonces aquí habría que sumarle B más la carga por peso propio. Y obviamente aquí lo mismo. Más. Entonces ya tenemos obviamente la combinación más crítica, ¿verdad? Como solo tenemos carga muerta, carga viva. La combinación 1 es 1.4 de la carga muerta y la combinación 2 es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Hasta ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Aquí voy a poner un cuadro de texto. Vamos a poner asumiendo un espesor de sección de viga. Y esto lo voy a pintar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se ha hecho hasta ahora o todo está claro? ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces proseguimos. Y bueno, al tener la combinación más crítica, nosotros vamos a generar una carga distribuida vertical sobre la viga crítica, ¿verdad? O sea, la combinación más grande. Y esto va a generar esfuerzos de reacción tanto en el apoyo fijo como en el unión que se tiene de la viga con el tirante. Si nosotros idealizamos este esquema en algo que conocemos, esto llegaría a ser una viga simplemente apoyada. ¿Ya? Y sobre este se estaría poniendo la cara distribuida correspondiente, que es la combinación más crítica que acabamos de ver. Que es el mayor entre la combinación más crítica que es el mayor entre la combinación uno y la combinación dos. Que sería 145,022 kilomutón por metro. Nosotros sabiendo que esto es una viga y eso está aplicada y lo que nos importa es hallar la fuerza a la que está actuando este tirante. Entonces, hay que hacer las reacciones de apoyo de esta viga. Sabemos que es una carga distribuida sobre toda la longitud. Esto es 5 metros. Entonces, es multiplicar la carga distribuida por la longitud y dividirla entre dos. ¿Verdad? Entonces, ahí nadie debe perderse. Entonces, la reacción en el apoyo A, yo lo he definido como apoyo A esto de aquí, va a ser igual a la carga distribuida por la longitud vertical, por la longitud de la viga, perdón, sobre dos. Y esto nos da un valor de 362,556 kilomutón. Entonces, si verifican, ustedes hacen el cálculo. Hoy el programa no se va a equivocar si está metido los datos bien también. Y aquí, una pregunta para el que está atendiendo. ¿Por qué la carga última he dividido entre dos la reacción? ¿Por qué para ya la carga última, la reacción del apoyo lo he dividido entre dos? Aquí tienes la reacción en A. ¿Por qué esta carga última de diseño es igual a la reacción del apoyo entre dos? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Quieres que han prezado atención? Porque estamos trabajando con perfiles seguidores. Exacto, ¿verdad? Entonces, solo vamos a trabajar con un angular. Y el mismo ejercicio nos dice, ¿no? Que cada angular trabaja de manera independiente. Entonces, la clave del exit en esta materia, como les había mencionado, es leer bien el enunciado y entender. No resuelvan de manera loca, no agarren ni cómo he resuelto yo, cómo has resuelto el ingeniero. Lo mismo hay que hacer. Van a ver que entendiendo incluso el ejercicio, no va a haber necesidad de que se hagan planillas. Incluso es interpretar así de manera rápida. Les voy a enseñar solo unas tablas más que están en el manual para compresión y para flexión. Y ya está. Aquí igual, no me he puesto un pequeño enunciado. Dice, se divide la cara de planta entre dos debido a que el enunciado indica que en cada perfil trabajará de manera independiente. Entonces, el detalle de la conexión, como ustedes pueden ver aquí, se presenta de esta manera. Y aquí yo les pongo, ¿no? Pueden trabajar con alas iguales, con alas desiguales. La cosa es que mientras menos área tenga un perfil, va a tener obviamente menos peso y va a ser más barato. Entonces, lo que tratamos de hacer en este diseño siempre es que sea más económico, ¿verdad? Y que genere el menor peso propio posible. Obviamente, en elementos sometidos a tensión, el peso propio es despreciable. O sea, no se considera en la mayoría de los casos. Como tenemos esta configuración correspondiente y el enunciado nos dice que usemos dos pernos por fila, como está aquí, no nos da una separación correspondiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ustedes creen que debemos asumir o hay algo que, alguna norma o algún escrito que diga que esta separación tiene un cierto rango? ¿Ustedes qué creen? ¿Es de norma o asumimos? ¿Qué dice? A ver, quiero escucharlas. En la norma hay una tablita para esa separación, pero creo que no es obligatorio. Exacto. O sea, la norma no es obligatorio que hagamos eso. Las normas son sugerencias que nosotros debemos asumir para tener un diseño exitoso, cosa de que no ocurra ninguna falla en el transcurso de su vida útil. Entonces, podemos asumir a criterio o podemos utilizar la norma. Para la parte de la separación les voy a, más abajito está. Tenemos nuestras tablas, pero nuestras ecuaciones primordiales, ¿no? Teníamos la cedencia para el análisis de un elemento sometido a tensión. Tenemos la ruptura del área neta efectiva y un nuevo análisis que sería el bloque de cortante que esto, ahorita vamos a ver, que tampoco es difícil. Entonces, la que predomina y de la que podemos sacar algunos datos siempre va a ser la cedencia, porque es el último esfuerzo el que falla siempre. Porque el material da más resistencia que las siguientes fallas por el sistema de la conexión. Nosotros sabemos que siempre nuestra carga de diseño tiene que ser menor o igual a la resistencia nominal. Entonces, cuando hablamos de resistencia nominal, es la resistencia característica de nuestro perfil, con toda la configuración de conexiones y demás que tengamos, multiplicado por un factor de minoración, de resistencia. Y este factor de minoración, que siempre se expresa con la letra phi, este subíndice lo van a poner ustedes al criterio que tengan o al análisis que están haciendo. Pero este factor de minoración, siempre va a estar en función a qué tipo de esfuerzo estamos analizando, ya sea por tensión, ya sea por corte, compresión, flexión. Y los esfuerzos combinados, no van a tener en cuenta la flexión con cualquiera de estos dos de aquí. Estos cuatro tipos de análisis normalmente siempre van a generar, o van a tener, perdón, un factor de minoración distinto para cada caso. Bueno, estos dos de aquí son similares, pero no. Conociendo la carga última de diseño, nosotros tenemos que tener un perfil con esta configuración de conexión que tenemos, que satisfaga la necesidad de la solicitación que tenemos, o sea mayor. Viendo desde el lado de las ecuaciones, si vale el término, o de las resistencias que nosotros debemos tener, sabemos que este esfuerzo nominal para un análisis por cerencia, es el factor de minoración por el esfuerzo de incidencia del material, ya sea 36 a 592, 500, y por su área gruesa del material. Entonces el área gruesa es el área de la sección transversal sin descontar los perros. Entonces, tomando en cuenta esta ecuación, nosotros tenemos este esfuerzo de fluencia, tenemos este factor, y si igualamos esta carga, igual, ya es sin el menor, igualando esta carga última con la resistencia nominal, nosotros tendríamos que despejar el área, que es el único dato que no tenemos para el diseño. Despejando el área, nosotros vamos a conocer cuál va a ser el área mínima con el que tiene que trabajar nuestro perfil para el esfuerzo de tensión o para cualquier análisis que tengamos. Para el caso de compresión, va a estar en función al radio de giro. Y ahí, para el caso de flexión, va a estar respecto al módulo de sección plástica. Pero para el caso de tensión, esto llegaría a ser la ecuación que predomina. ¿Ya? Obviamente, reemplazando valores, vamos a tener un área mínima requerida. Y todas las áreas de perfiles que tengamos tienen que ser mayores o iguales. pero en este caso tienen que ser mayores porque vamos a descontar el área de los pernos y también el área de tensión y el área cortante que va a ser para el bloque de cortante. para el análisis perdón para el análisis del bloque cortante. Entonces, para ello, nosotros tenemos que hacer una serie de iteraciones respecto a los perfiles que tengamos. aquí ya le he puesto usando un angular de 3,5 por 3,5 por un cuarto de pulgada. Aquí vean equivocada literal igual. No olvides poner esto. Los únicos datos que vamos a necesitar de esto es el área, el radio de giro que va a estar en función al radio de giro de la de la sección girada pero el radio de giro tomen en cuenta que solo es para verificar el desierto para nada más. Así que, en su mayoría de los casos si pasa de los 5 o 6 metros y tienen secciones bien delgadas si van a considerar esto. Pero para este caso no, porque tenemos 3 metros y es una longitud adecuada. Además de que el desierto es en tensión es sobre 300. Entonces, si ustedes tienen todavía un rango más admisible que mi compresión que ya están viendo y esto es tiene que ser menor o igual a 200. ¿Verdad? Entonces, para atención normalmente el desvelte siempre cumple. Y tenemos el lado de de un asexo del lado perdón del perfil y este x0 y este x0 aquí viene lo interesante. Si nosotros tenemos un perfil angular de alas iguales a ver, voy a hacer hacia el otro lado. Si tenemos un perfil de lados iguales sabemos que su centro de gravedad va a estar tanto a la misma distancia en x como a la misma distancia en 10 ¿Verdad? x0 y ese entonces estos son iguales ¿Verdad? En caso de que tengamos un perfil de alas desiguales a ver dónde estamos la distancia de sus la distancia a sus centroides en un lado siempre va a ser más grande que el otro ¿Verdad? Y este x0 en longitud va a ser menor al 10 ¿Verdad? nosotros dependiendo dónde conectemos vamos a necesitar la distancia centroide incluso va a depender de qué sentido le vamos a dar a nuestro perfil si va a estar de esta manera de esta manera también va a ser lo mismo si es que ponemos de esta manera pero obvio que estos dos son iguales ¿No? solo que están girados o rotados respecto al espejo del eje vertical hay que considerar todas esas cuestiones ¿Ya? entonces este x0 es la distancia que hay desde centroide a la fibra inferior ¿Ya? pero aquí en nuestro manual en las tablas de angulares nuestro perfil está de esta manera entonces el x0 es desde aquí hasta aquí y perdón el y0 y el x0 es desde el lado izquierdo hacia su centroide ¿Ya? tienen que considerar esto si es que nuestro perfil estuviera en el otro sentido de esta manera o de esta manera los valores van a ser los mismos solo que la distancia desde este eje de análisis siempre bueno nosotros hemos aprendido ¿No? que para llegar el centroide partimos de los ejes diferenciales del lado izquierdo inferior y del perdón si del lado izquierdo inferior esa es la distancia que hay desde el centroide siempre desde este que es diferencial entonces como tenemos aquí este x0 que para este caso sería esto de aquí esto debería ser el x0 que nos da las tablas y el y0 que dice que es esto de aquí no ves si ustedes voltean la gráfica esto debe ser el y0 pero la distancia que se tiene que considerar para este caso le voy a poner un x0 prima va a ser este de aquí y este x0 prima va a ser la distancia o la longitud del ala de este angular menos el y0 y esto sería el x0 prima entonces como esté ubicado y como esté esgotado nuestros perfiles van a influir en los datos que nos dan a las tablas para tener las distancias al centro ya entonces yo le he puesto ese valor que correspondía para esta configuración proseguimos entonces yo he puesto utilizando un perfil de 3.5 por 3.5 tenemos esos valores les dije les volteo a cumplir y hay que verificar ahora para la parte de la ruptura del área net tenemos una resistencia fenomenal 1 que es para la cedencia y es multiplicar el factor de minoración de resistencias por el esfuerzo de fluencia por el área gruesa aquí no creo que haya donde perderse tenemos este valor luego para la ruptura del área neta efectiva sabemos que el factor de minoración para corte es de 0.75 ponemos la ecuación correspondiente para ir al área neta el área neta es igual al área gruesa menos el área de los pernos del perno y del espesor del perfil tenemos la ecuación correspondiente aquí escrita y tenemos el número de pernos les había dicho ¿no? que n sub era igual a 1 al asumir 1 era que solo estamos conectando un perno en un ala del perfil ya sea en el área ala superior o en el área interior el ejercicio yo pienso igual que aquí se están confundiendo el ejercicio dice que trabajemos con dos pernos pero lean bien aquí dice la conexión está en una línea paralela a la carga entonces como la carga está situando de esta manera su reacción de tensión los pernos hay que poner de manera paralela ¿verdad? eso hay que interpretar bien entonces si ponemos una vista transversal bueno una vista isométrica disculpen el dibujo entonces la carga está viniendo hacia afuera dice que los pernos vienen de manera paralela a esto o vienen conectados aquí en esta ala o vienen conectados en esta ala con otra color entonces esto es lo que esquematiza el dibujo y solo se tiene un perno en la vista transversal ya ya sea ya sea por el ala corta o en la larga o en el ala superior y el ala inferior si es que tenemos alas iguales la ecuación efectiva los pernos es el número de pernos por el diámetro del perno más la holgura que es un octavo ya sabemos de donde sale esto y por el espacio entonces tenemos esto de aquí este valor que ha reducido los 2.10 a 1.8 ahora para la parte de las separaciones dice según la sección J33 de las especificaciones la distancia entre centros de pernos o pasadores dice que esta distancia S no debe ser menor a 2 2 percios del diámetro del mismo también es recomendable usar 3 veces el diámetro entonces vemos cuál es mayor ustedes saben que para el efecto del retraso de cortante mientras más separación se tenga el retraso de cortante se vuelve uniforme ¿verdad? para un perfil angular podemos adoptar cualquiera de estos dos casos eso ya va a depender de su criterio entonces aquí la nota que he puesto es clara y concisa nos vamos al J33 de las especificaciones la distancia entre centros de tamaño estándar o con sobretamaño no debe ser menor a 2 2 tercios del diámetro nominal o del pasador ¿verdad? y también aquí dice nota usuario esta distancia para la perforación o el hueco estándar o de sobretamaño también puede ser tres veces tres veces el diámetro de manera preferida cual cual ustedes quieran adoptar es es indispensable pero como les había mencionado anteriormente estos son guías de diseño no tenemos que cumplir el rajatabla pero lo recomendable es que tengamos en consideración la nota hasta ahí ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿nadie? como el ejercicio no nos da dimensiones podemos asumir los valores que estén dentro del rango mínimo y el rango máximo bueno el rango máximo nosotros no tenemos ¿no? la norma tampoco te indica pero no van a poner dos metros de separación de pernos y aquí igual ¿no? mientras más grande sea la distancia entre centros de pernos el retraso de cortantes será más cercano a la unidad o en otras palabras la distribución de esfuerzos va a ser casi igual y asumir un valor de separación de cuatro pulgada entonces nosotros nos vamos a las especificaciones para verificar cuál de estos ocho casos tenemos que utilizar tenemos dos filas de pernos de manera longitudinal ¿qué casos tenemos que utilizar? el caso dos el caso ocho a o el caso ocho b a ver recuerda no que es el caso dos el caso ocho a y el caso ocho b o quieren que les dé una explicada nuevamente el caso el caso dos ¿por qué tenemos que usar el caso dos? no recuerdo pero una gráfica ya te indica entonces entonces les voy a explicar entonces el caso dos dice que para todos los miembros sometidos a tensiones excepto los perfiles HSS donde la tensión o la fuerza de tensión es transmitida solamente a un elemento de la sesión transversal por medio de los pasadores de manera longitudinal o una o perdón una combinación transversal de soldadura alternativamente se puede utilizar el caso siete para perfiles de doble ms y para angulares el caso ocho si es que se permite utilizar nosotros para el caso angular podemos usar el caso ocho nuestra conexión solo se está dando en un elemento acuérdense que el elemento del perfil es el ala o es el ala si la conexión solo está en el ala o solo está en el alma en este caso en angular solo se tiene alas ¿verdad? pero solo se está conectando de un lado del ala solo se está conectando aquí o en ese efecto solamente se está conectando aquí ¿verdad? entonces solo se está conectando un elemento entonces como solo se está conectando un elemento podemos utilizar el caso dos veamos que dice el caso ocho caso ocho para perfiles angulares simples o doble angular si es que por el caso si es que calculamos por el caso dos dice podemos adoptar el valor más grande ya sea el caso ocho 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 ahora dentro del caso ocho tenemos un caso a cuando se tienen cuatro o más pasadores en la dirección longitudinal del perro entonces nosotros solo tenemos dos perros ¿verdad? no tenemos más entonces esta descartamos y cuando dice y dice para el caso b se tienen tres pasadores por línea en dirección a la carga podemos utilizar este caso en caso de que se tenga menos de tres pasadores hay que utilizar el caso dos entonces como no tenemos ni cuatro ni tres o más necesariamente hay que utilizar el caso dos eso tienen que conseguir entonces el caso dos dice el detraso de cortante es igual a la unidad menos la distancia de subcentroide sobre la longitud o el espaciamiento que se tiene entre perros nosotros tenemos este caso estamos conectando a un lado entonces del lado conectado hacia este centroide es el valor que nosotros hemos puesto y aquí estamos entonces este x0 hay que corroborar si es el verídico entonces para ello nos vamos a ir al la angular y solo tenemos unos cuartos entonces tenemos el perfil 3x3 por 3x1 medio por 3x1 medio por un cuarto y sería este nuestro perfil es la distancia subcentroide empezar por aquí de 0954 y aquí aquí me debí equivocar en la nomenclatura esto es 09 54 54 con 0954 nosotros tenemos que nuestro perfil angular está conectado de esta manera 0 ¿verdad? aquí tendría que estar comentado y respecto a este diagrama que tenemos o este gráfico esta distancia de aquí porque aquí está la conexión ¿no? tendría que ser el 10 sub 0 ¿verdad? para aplicar la ecuación de efectos de cortante verificaremos en la tabla entonces es esto de aquí ¿no? a ver ahora tendríamos que utilizar el 10 sub 0 ¿por qué no estamos utilizando el 10 sub 0? porque al tener un angular de alas iguales el x 0 va a ser igual al 10 sub 0 entonces cumplen ¿no? es cuestión de nomenclatura no es igual que le ponen 10 venimos aquí y aplicamos la ecuación correspondiente y tenemos 0 762 que es el retraso de cortante este factor de retraso de cortante hay que multiplicarlo por el área neta y nos va a dar el área efectiva de trabajo esta área efectiva de trabajo para el caso de la ruptura del área neta efectiva se multiplica por el esfuerzo último del material y por su factor de minoración que es el 0 75 nuevamente calculamos y nos da este valor ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿ha entendido cómo se aplican las ecuaciones 2 la ecuación 8A y 8B para el caso de angulares? espero que si se entiende o alguien tenga alguna duda sobre la separación sacamos dos datos el de 2 pulgadas y 2.25 pero cuando estamos hallando en el caso 2 y caso 8 estamos usando de 4 pulgadas la separación por eso otra vez te explico esto es lo que nos recomienda la norma ¿verdad? estoy todo claro de estos hay que utilizar el mayor de manera constructiva no vas a hallar separaciones con decimales a lo mucho un decimal tendrá lo que siempre se hace es tomar valores enteros entonces esto yo tendría que haberlo redondeado 2.5 dice que este es el espaciamiento mínimo por si acaso aquí no voy a poner el mínimo que tiene que haber entre perno y perno ya mínimo dice entonces tú tienes un rango de separación mínima y esto tiene que ser menor la separación que tú quieres adoptar que tienes que tomar y esta separación tiene que ser menor o la separación máxima ¿verdad? nosotros tenemos que cumplir siempre estas condiciones tenemos un rango mínimo y un rango máximo es lo mismo que cuando hacen hormigón ¿verdad? cuando hacen la cuantificación de acero tienen una cuantía mínima y tienen una cuantía máxima pueden tomar la cuantía mínima para ir viendo las solicitaciones de carga ¿no? si es que va a cumplir en este caso si tú adoptas el mínimo no está mal puedes tomar en cuenta pero cuando vayas haciendo tus siguientes cálculos vas a ver que esto no te va a cumplir también vas a tener la cuantía máxima que si te pasas esto ya la la viga en hormigón no no cumple ya no es dúctil ¿verdad? lo mismo pasa aquí no tenemos una separación máxima como les dije entre perno y perno ustedes pueden poner dos metros pero ¿qué sentido tiene que tengan dos metros si tu tirante es tres entonces es como si estuvieras poniendo un perno nomás en los extremos las conexiones solo trabajan la parte extrema del material de este elemento estructural no en toda la longitud solo en los extremos abajo por eso es que yo he adoptado cuatro pulgas tú puedes ponerle cinco puedes ponerle seis ya va a depender a tu criterio porque no tienes un máximo pero tienes que considerar esto hoy yo aquí he puesto una una nota que mientras más separación entre pernos allá el retraso de cortante va a ser uniforme pero ustedes no por lógica o criterio no van a poner separaciones abismales por por eso por eso es que tienen que estar por lo menos medio cercano cuando veamos conexiones van a ver que estas separaciones se van a limitar vamos a tener un perfil de doble y esta es su ala y vamos a conectar en su ala quieres poner tres pernos y quieres poner digamos una separación de cinco pulgadas entre perno y aquí la distancia al borde con la que sean dos menos entonces si sumas esto te va a dar catorce pulgadas solo la altura del al pero el perfil que tienes no es de catorce sino solo es de diez entonces como vas a hacer entrar estas separaciones en catorce si solo tienes diez ahí entonces tienes que limitarte a estas separaciones mírenas que tienes ponte que aquí igual sean tres cuartos de pulgada los pernos entonces tienes que regirte a uno de estos no sé si te he logrado explicar ya la mayoría igual te he entendido esta parte está claro gracias está muy claro gracias ya no hay de entonces proseguimos aquí si ustedes le ponían más separación obviamente es importante y va a ser mucho más cerca de una unidad le ponemos ahí a ver vean cómo se va acercando eso ya depende de cada uno una consulta dime si si en este caso nos daría las dimensiones de esa planchita ahí estaríamos limitados con la distancia a ver como comentaba hace un momento la la separación ¿no? si en la separación de los pernos ya estaríamos un poquito más que la separación mínima si tendríamos la dimensión de esa plancha exacto ya tendríamos limitado ahí el espaciamiento y eso no pueden cambiar y pueden poner como observación si es que esta separación entre pernos no cumple el mínimo que es por norma pero esto van a ver más a detalle en conexiones solo es una una breve introducción ahora está bien oxy gracias ahí si ya esta no esta debe ser esta les voy a explicar ahorita por el bloque de cortante ya es buena tu observación que en función a esto estaba una práctica que les dio hace dos semanas creo lo que tenían que hacer el análisis con doble angular esto les voy a explicar ahorita y es para el bloque de cortante aparte aquí no no hay de que aparte de si alguien tiene alguna otra pregunta vamos a proseguir si dime esa parte de los gramiles son verdad eso eso no sería lo mismo que el ese que estamos asumiendo hay una confusión ahí de ninguna parte no sé si está bien entonces efectivamente tienes razón la separación que hay entre perno se llama gramil pero hay que considerar algo no la separación que nosotros estamos asumiendo por la la norma está en función a la distancia vertical o la distancia longitudinal perdón lo que llegaría a ser en esta distancia perdón en esta vista transversal desde el pasador algún borde del perfil vamos a verla ahorita en el bloque de cortante pero sí en distancia longitudinal también se llama gramil pero no no se no se preocupen tanto por la nomenclatura o por el nombre que usen tengan en cuenta el criterio que estamos utilizando ya está bien si yo logro entender es que este S es respecto al longitudinal respecto a la línea de carga y el gramil viene siendo de forma transversal exacto bueno cualquiera de los dos el gramil es la separación entre per y per igual pero la es lo único que varía es la nomenclatura ya no hay de que entonces vamos a proseguir entonces en el bloque de cortante ahora esto solo se limita para un perfil angular los espaciamientos o los gramiles con los que se pueden trabajar respecto al ala donde se conecta para ello nosotros estamos asumiendo un perfil angular simétrico de alas iguales esta es la tab dice nota de usuario y la nota de usuario dice que los gramiles bueno otros gramiles están permitidos respecto a los requerimientos específicos y estos también tienen que estar referidos a las limitaciones del espaciamiento de este tono entonces esto es redundancia nomás de lo que acabamos de explicar si o si tiene que estar limitado a un espaciamiento mínimo o a un espaciamiento máximo para nuestro caso tenemos un perfil angular de 3,5 y 3,5 y como toco los situados entonces es como se interprete esto va a depender del ancho o de la longitud del ala que tenemos si tenemos un angular de una pulgada de un cuarto de un octavo entonces hasta un angular de ala de cuatro pulgadas de longitud solo se puede hacer una conexión solo se puede tener un perno por ala cuando ya trabajamos del lado 5 hasta el lado 8 podemos tener hasta dos pernos ya como el enunciado solo nos dice que trabajemos con un perno ustedes les recomiendo no otro otro más entonces perdón muchachos como solo nos dice un perno por fila entonces lo recomendable sería que trabajemos en este rango lo que acabo de pintar de amarillo recomendable pueden trabajar con más dimensiones pero recuerden que más área es más antieconómico menos área es un rango más aceptable entonces nosotros estamos aquí para un perfil de lado 3,5 dice que el gramil trabajable tiene tiene que ser 2 pulgadas 2 pulgadas desde donde el gráfico es bien explícito y dice que es desde la esquina de intersección de los las dos alas hacia el lado donde vamos a trabajar de aquí hasta su centroide del perfil perdón del perno tenemos 2 pulgadas y lo mismo de aquí hasta aquí 2 pulgadas trabajamos con más podemos adoptar más pero esta es la situación que tenemos entonces estos dos estas dos pulgadas nos darían una diferencia aquí desde el extremo hasta el perno de 1,5 con esa explicación espero se haya entendido o alguien no ha entendido pregunten nomás si tienen dudas no hay ningún día bueno nadie pregunta supongo que se entendió entonces con eso nosotros vamos a tener este gramil de dos pulgadas ahora en la sección J35 de conexiones dice que el espaciamiento máximo del centro del conector a cualquier borde libre tiene que ser 12 veces el espesor de la parte conectada ya sea del perfil o de la placa el cual no debe exceder 6 pulgadas bien esto igual es una recomendación lo que les decía aquí del espaciamiento máximo que se tiene entonces no podemos trabajar con el máximo porque son valores demasiado grandes pero podemos considerar cuando se tienen placas que normalmente no se limita tanto el espaciamiento o cuando se tienen perfiles grandes entonces nosotros vamos a trabajar con el valor de la tabla 1-7 con la parte de los gramiles con la parte de los gramiles nosotros vamos a trabajar esa separación y el ancho del ala que era 3.5 menos 2 pulgadas que es este gramil que nos sugiere la norma la separación efectiva o el espaciamiento efectivo se va a dar de esta manera entonces yo voy a hacer un dibujito aquí de nuestro perfil angular entonces aquí tenemos nuestros dos pernos y a ver le voy a hacer un poquito más abajo es nuestros dos pernos y la distancia que hay desde el borde de la intersección de las alas hasta el centroide de la conexión tenemos las dos pulgadas y el espaciamiento libre del borde o del filo del perfil a la conexión debería ser uno punto c aquí tenemos dos las cuatro pulgadas correspondientes y esta sería nuestra configuración este espaciamiento de aquí ahorita les voy a explicar cuánto va bueno igual tendría que ser dos pulgadas y esto entonces con eso nosotros vamos a hallar el bloque de cortante pero ¿qué es el bloque de cortante? el bloque de cortante al igual que la ruptura del área en efectiva es una combinación de esfuerzos respecto a la carga que estamos aplicando entonces como nosotros siempre tenemos a ver aquí arribita le voy a copiar esto aquí están nuestros pernos nuestra carga siempre va a ser axial en la mayoría de los casos aplicada a su centro de gravedad esta carga axial va a generar que se rompa el bloque de cortantes que se rompa o se fractura en nuestro perfil ¿dónde se va a fracturar? si nosotros tenemos un perfil angular de este tipo oye por sentido común sabes que va a fallar de esta manera todo esto que estoy aturando se va a desprender o del perfil o de la placa donde se está sujetando ¿ya? entonces ¿dónde entra la parte de esfuerzos combinados? aquí al aplicar esta carga si nosotros analizamos de manera longitudinal la carga que sabes no que la fuerza es igual a la fuerza sobre área esta fuerza normal paralela a la carga o perpendicular al área de aplicación va a ser esta de aquí ¿verdad? entonces todo esto de aquí va a fallar por corte o sea esta carga está siendo aplicada paralelamente a esta área entonces esta parte que pinta con celeste va a fallar a corte entonces esta llegaría a ser nuestra área de corte a ese le voy a poner por nomenclatura no vamos a no vamos a entrar a más detalles por ahora entonces respecto a esta carga paralela a la a la línea de pernos sabemos que esto está trabajando de manera perdón está trabajando corte porque es paralela a la carga ¿se acuerdan? corte igual sigue siendo fuerza sobre área solo que aquí las cargas son paralelas a las superficies y aquí las cargas son perpendiculares a la superficie pero para el otro caso esto de aquí que estoy pintando con morado y nosotros nuevamente volvemos a analizar esto esta carga respecto a esta área ¿de qué manera está trabajando? está trabajando de manera perpendicular entonces esta sería un área de tensión ¿verdad? la que conocemos fuerza sobre área esta de aquí entonces esta parte de los esfuerzos combinados en perfiles angulares siempre es analizada por bloque de cortal en otro tipo de perfiles no es no es tan convencional verlos pero sigue siendo lo mismo ahora si nosotros tenemos un perfil I o un perfil W y tenemos aquí dos pernos lo mismo va a pasar si es que queremos analizar el bloque de cortante entonces todo lo que he pintado con amarillo esto se llegaría a desprender de la placa o se llegaría a desprender del del perfil entonces esta sería nuestra área de corte ¿verdad? si por aquí vemos acá esta también sería nuestra área de corte y esta sería nuestra área de tensión porque es perpendicular de la carga entonces solo esas dos consideraciones hay que tener ¿cuál es el área de corte? ¿cuál es el área de tensión? ¿ha quedado claro o en alguna duda? solo hay que saber definir qué es el área de corte y qué es el área de tensión ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿otra vez el área de corte podría explicar por favor? y ya sobre esto voy a explicar sobre esto entonces el área de corte sabemos que cuando tenemos esfuerzos de corte nuestra carga es perpendicular perdón es perpendicular perdón cuando trabajas a corte nuestra carga siempre es paralela al área donde se está aplicando esta carga entonces se genera un cicellante es como que a ver como cuando arrancas ¿no? tu hoja de tu cuaderno lo mismo no ocurre estás aplicando una carga paralela a tus enviduras de tu cuaderno entonces eso se está desprendiendo en esta obviamente no se va a desprender esto de aquí arriba ¿no? porque esto por el ala que tienes no genera ningún retraso cortante la distribución de esfuerzos no es lo mismo aquí de amarillo que con lo de negro entonces siempre va a fallar siempre se va a fracturar por el lado más débil ¿ya? área de corte es el área paralela a la carga en otras palabras y más sencillas área de corte todo lo va a ser el área paralela a la carga que está siendo aplicada y el área de tensión es el área perpendicular a la fuerza que está siendo aplicada esos dos conceptos básicos ¿ya? ¿te queda claro o qué es tu boleto? gracias entonces para esto nosotros nos da unas ecuaciones el bloque de cortante y este bloque de cortante ¿lo han visto con el ingeniero o no? no tal vez lo ven conexiones pero les voy a explicar esto porque normalmente siempre explica no sé qué pasa en este entonces el bloque de cortante son dos ecuaciones que hay que considerar que es netamente de las conexiones pero igual debería haberse explicado aquí está el esfuerzo la fuerza del bloque de cortante dice que es estas ecuaciones esta primera y esta segunda entonces ¿cómo interpretamos este menor igual? este menor igual dice que le voy a borrar esto o te cumple esta condición o te cumple esto ¿cuál? asumimos el menor de estas dos pónganse que esto es uno y esto es dos entonces tendríamos que agarrar el mínimo de uno y de dos ¿ya? hay que definir cuáles son estos valores o perdón qué significa cada uno de estos parámetros que hay dentro de la ecuación pues tenemos el esfuerzo último de rotura tenemos el esfuerzo de excedencia aquí lo mismo este este vs este amt anv y el agb los voy a explicar ahora primero ¿qué es el vs? el vs es el factor de retraso de cortante por bloque de cortante ¿cómo calculamos esto? el cálculo del factor de retraso de cortante es algo bastante complejo de calcular entonces mediante fórmulas empíricas y demás ya se han asumido valores es 1 y 05 ¿cuándo utilizamos 1 y cuando utilizamos 05? aquí nos dice cuando el esfuerzo de tensión es uniforme dice que utilicemos 1 y cuando no es uniforme utilicemos 05 ya les estoy explicando cuando es uniforme un esfuerzo en una conexión y cuando es no uniforme para eso vamos a utilizar unas gráficas de referencia de conexión y cómo nos va a facilitar un poco los asumir los cálculos entonces en los comentarios de las especificaciones siempre explican de dónde salen esos valores y cómo se los calcula aquí está el esfuerzo por bloque de cortante y nos vamos a buscar y estos son los casos convencionales de bloque de cortante se desprende del perdón se desprende del del perfil un pedazo ya sea en angular o en en un perfil de doble en el caso de de los perfiles de dobles este que dice aquí es un corte que le hacen al perfil para que esto embone o se una como un perfil único y esto llegaría a ser otro perfil o una placa misma de conexión por eso es que se genera estos este caso en perfil de doble no es tan convencional ver este tipo de conexión siempre se conectan placas o se los hace soldaduras hacer hacer estos cortes aparte de que toma tiempo y es más costoso le quitan sus propiedades mecánicas y físicas al material y a la sección y van perdiendo resistencia entonces en perfiles de doble no es no es normal no ver esto es lo que de cortante a menos que se tenga una conexión de claca aquí en el al con el al pero de esta manera no es convencional aquí pueden ver esta carga que es paralela a la conexión especifica cuál es el área de tensión y cuál es el área de corte el área de tensión es el área paralela a la carga donde estamos y el área de corte es el área paralela a la carga lo que hace rato les había explicado entonces cuáles son los casos más cuáles son los casos más convencionales de las conexiones y el tipo de falla por lo que le cortan entonces aquí en su mayoría de casos tenemos perfiles angulares perfiles con conexiones de pasador o con fondar entonces un perfil angular con conexión de pasador un perfil angular con conexión de soldadura un perfil una soldadura de un angular a un perfil de doble conexiones de pasador de una viga de doble angulares simples y placas si tenemos una configuración de este tipo nosotros podemos adoptar el valor del trazo de cortante por bloque de cortante como uno en nuestro caso se asemeja a este de aquí ¿no? cuando los esfuerzos de tensión en otras palabras los esfuerzos de tensión son uniformes como se muestra en el dibujo nosotros asumimos un valor de un segundo ahora ¿en qué caso va a valer 0.5? cuando se tienen conexiones múltiples en varias filas tanto en vista longitudinal como en vista transversal nosotros vamos a tener una distribución de esfuerzos de manera triangular o a veces se generan de este tipo de manera parabólica entonces ahí nosotros asumimos un valor de 0.5 entonces como nosotros tenemos este VS en esta configuración vamos a tener un valor de 1 ¿ya? solo se van a guiar con el gráfico que es la mejor explicación entonces VS va a valer 1 ¿ya? nuestro factor de retraso de corte pero nuestro factor para bloque de cortante es 0.75 al ser un esfuerzo de corte al que estamos cometiendo esto ¿qué era el donde estamos aquí nos falta explicar qué era el ANB ANT AGN ANB es el área neta de corte B es corte acuérdense B es de cortante ¿no? de los diagramas de esfuerzos internos que tenemos el B es cortante ANB es área neta de corte ¿cómo se calcula ahorita les voy a explicar? el ANT es el área neta de la tensión de la superficie que está siendo sometido esfuerzos de tensión y el AGB que es el área gruesa igual de corte entonces el subíndice T es tensión y el subíndice B es corte entonces el área neta ya sabemos calcular también aquí tenemos entonces ¿cuál va a ser nuestra área neta de corte? si nosotros vemos nuestra conexión aquí va a estar el esta va a ser el área neta por tensión y esta va a ser el área neta por corte entonces el área neta como vamos a calcular aquí tenemos un espesor más por si acaso ¿no? no se olviden esto esto este entonces el área neta corte va a ser el área que está siendo sometido a todo esto todo esto de aquí hasta aquí se logra ver ¿no? el amarillo toda esa parte de aquí incluyendo o descontándole perdón los pernos que tenemos entonces como tenemos dos pernos tendríamos que descontarle dos pero para este caso no como solo estamos trabajando hasta la intersección de estos de estas dos líneas aquí solo tendríamos un perno y aquí tendríamos la mitad ¿verdad? entonces solo sería tres medios de perno lo que hay que descontarle y para el área perdón para el área neta atención lo mismo va a ser todo esto de aquí que voy a pintar con amarillo va a ser esta área menos medio perno porque solo está actuando medio perno si tuviéramos dos lo mismo sería un medio entonces volvemos a las ecuaciones para el área neta corte sería la separación entre perno y perno y la separación del extremo del perfil escucha perdón aquí abajo ese ese que tenemos es la separación del perno de su centroide hacia los filos o hacia los bordes del perfil entonces el área de neta de corte va a ser la sumatoria de SE más S que es 4 aquí arriba he puesto 4 más SE que es la separación al fin que es 1.0 menos aquí es 3 medios y por porque tenemos 1 porque tenemos un perno y medio perno entonces serían 3 metros ahora para el área neta de tensión solo es aquí revisa solo va a ser esta separación del centro del perno hacia el filo extremo que sería SE y sería el diámetro del perno entre 2 por el espesor del perfil en este caso era un cuarto y luego el área gruesa a corte el área gruesa es sin contar los pernos ya el área gruesa entonces va a ser la separación SE más S y por el espesor directamente eso aplicamos las fórmulas correspondientes ¿no? que hemos descrito anteriormente y vamos a tener los esfuerzos correspondientes de estos dos vamos a trabajar con el mínimo y lo multiplicamos por el factor de minoración por bloque de cortante que es 0.75 y tenemos nuestro nuestra resistencia por bloque de cortante ¿alguien tiene alguna duda de lo que se ha hecho? ¿o está claro? supongo que está claro entonces de estos tres análisis que hemos hecho del bloque de cortante y las rupturas del areneta y del bloque por procedencia del material que es el primero que hacemos nosotros hay que escoger el menor para saber si es que bueno va a ser el primero que va a fallar con ese nosotros tenemos que hacer la verificación de la relación demanda capacidad o ratio que conocemos escogemos el mínimo de los tres y efectivamente el bloque de cortante es el que falla en principio al hacer la relación demanda capacidad hacemos una relación entre la solicitación y la resistencia nuestra solicitación es de 181 y nuestra resistencia nuestra capacidad de resistencia es de 153 al hacer esa división correspondiente nos da un valor mayor a 1 que quiere decir que nos da un valor mayor a 1 que nuestro perfil va a fallar ¿verdad? esto siempre tiene que ser menor a 1 aquí creo que me he olvidado cambiar esto esto era por 5 16 agos 3 y medio por 5 16 agos cambiándole el expresor nomás nosotros vamos a verificar si es que va a cumplir y como entonces nos vamos a nuestra tablita de perfiles y tenemos el de 5 16 agos que es el próximo superior al área que necesitamos que es 2 10 entonces 2 10 es mayor a el área requerida mínima que era 1 53 ¿no ven? entonces va a cumplir y ven aquí me he equivocado esto es 5 16 agos y esto va a ser 9 79 si me he equivocado aquí es la nota y todo el radio de gira igual aquí tenés que poner el del eje Z 1 92 0 98 y esto es 0 y también estamos dentro del rango de gira entonces lo que ustedes tenían que haber hecho era iterar con cada perfil que tenga ahí acabo el ejercicio la configuración correspondiente era esto y nada más no sé si alguien tiene alguna duda pensé que habían avanzado bloque de cortante ya me esperé toda la clase en eso pero esto les va a servir igual para conexiones y si es que tienen que hacer una verificación más como solo es esta ruptura del área net efectiva lo que han avanzado con el ING bueno espero no pero me están diciendo la verdad de que no han avanzado bloque de cortante pero en eso se trata nomás ese análisis es lo único que hay que aumentar a los esfuerzos o meter esa atención ¿tienen alguna duda de lo que se ha hecho? ¿alguna pregunta? todo está claro ya entonces con eso acabaríamos tensión y lo que tendríamos que ver ahora sería compresión para ello igual este es un ejercicio de segunda instancia que si ustedes pueden ver es muy sencillo este ejercicio dice encontrar la relación de manda capacidad del elemento estructural sabiendo que el acero del perfil es ASTM a 572.50 entonces viendo esta partecita de aquí nomás ustedes saben que tienen que hacer un análisis a compresión netamente no hay cargas laterales para que sea un esfuerzo combinado ni hay momentos para que sea análisis por flexión solo es un análisis a compresión entonces esto es sumamente sencillo si ustedes practican perdón si ustedes ven este ejercicio en comparación con lo que ya han avanzado esto es pues un regalo entonces en las instancias tienes que resolver más de la mitad de los ejercicios entonces tenías tres resolvías esto que acaban de ver es súper sencillo y esto también que es un regalo ya tener aprobada la materia y para este ejercicio que también es bien sencillo solo que es un poquito largo aquí está lo tengo igual resuelto van a ver que no hay tal complicación solo se se demoran en las combinaciones que cumplan las flechas y ya está entonces yo les voy a pasar lo voy a subir esto al grupo perdón lo voy a subir al classroom lo que acabamos de hacer ahora lo que les quería proponer es que les debo dos clases una clase la anterior viernes pasado estaba de viaje tenía una ucencia la siguiente la siguiente la siguiente es Gracias. Gracias.